Sopalpillas Desde muy temprano el centro de Maipú se impregnó del exquisito aroma del café y el rico sabor de las tradicionales sopalpillas. Esto debido a la entrega gratuita que el alcalde de Maipú y los mendedores de la comuna realizaron en pleno centro cívico. La verdad es que esta intervención urbana está en el marco del cierre del semestre de la oficina de la mujer. Tenemos más de 190 talleres y estos especialmente son los talleres de cocina integral y repostería. Y qué mejor que cerrarlo con un producto típico para nuestra cultura en esta época de lluvia. La maratona organizada por la oficina de la mujer repartió cerca de mil sopalpillas. Iniciativa que agradecieron quienes a esa hora se dirigían a sus trabajos o transitaban por el lugar. Me parece muy bien ya que un verde distinto. Último día de la semana, combinado con la lluvia que está en esta hora, buenísimo. Muy buena idea, muy buena idea. La alcaldía de la de todos los días. Exquisito, todo bien. Por el frío. Muy buena, muy buena idea. La grata sorpresa que recibieron los maipusinos concentró también la atención de la prensa nacional, quienes dieron a conocer esta actividad que ayudó a paliar el frío en nuestra comuna. Sofa y pilla como taza, sopa y pilla como taza, yo solo tengo pa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!